Y la ciudadista alguna vez tuvieron disgustos, bajaron emocionales en esta modalidad Así que alguna vez por falta de conversión se sintieron raros Claro, o sea, tuvimos momentos Pero eso es normal en cualquier tipo de relación Hay momentos con menos conexión Yo diría que es hasta natural, o sea Yo diría que es hasta algo biológico Que tú mentalmente y físicamente no estés del todo 100% por esa persona, ¿sabes? Yo solo vi en una serie, ¿no? En una serie que se llama Master of Knowns Que he estado curiosa Estuvieron hablando cuánto porcentaje de 0 a 100 Sientes que quieres estar conmigo, por así decirlo Y realmente eso es muy relativo Dependiendo del... Yo creo que hasta el mes, hasta el día del año, ¿sabes? En plan, biológicamente Yo creo que no estamos acostumbrados para estar 100% sintiendo lo mismo por esas personas, ¿sabes? Al final es normal que haya momentos En el que una persona se sienta un poco más alejado Que la otra no se sienta así Pero que se sienta mal Porque la otra persona a lo mejor no está tan pendiente de ella O no le dice cosas tan bonitas como antes, ¿no? Al final la gente... Las parejas pasan por muchos momentos, ¿no? Anímicamente hablando Y encima, cuando es a distancia, pues... Yo creo que se notan incluso más, ¿no? Porque... Les explico Si yo no siento que Jane está en un buen momento conmigo Y no siento esa conexión Yo eso lo siento desde aquí Por muy lejos que esté Yo siento cuando ella está en un momento en el que se siente bien conmigo Y cuando yo siento eso Pues puedo sobrepasar, por así decirlo Los momentos en los que no hay contacto físico Pero por el contrario Si eso te pasa cuando estás en persona El hecho de que esa persona esté al lado tuyo Y le esté físicamente Cambia mucho, ¿sabes? O sea, no necesitas tanto esa señal de conexión con esa persona ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, cuando estás físicamente con alguien Yo creo que no necesitas tanto de esa señal Para sentirte querido, por así decirlo Porque cuando estás físicamente Hay otras formas de enseñar el cariño, obviamente, ¿no? Por eso les digo que Los momentos más difíciles para mí Yo creo que han sido Los momentos en los que Pues por algún... Por cualquier situación Sea por comunicación Que comunicación ya les digo que nosotros lo llevamos muy bien Pero siempre hay fallos, ¿no? Obviamente Sea por comunicación algún mal rollo Pero nada Eso lo veo algo completamente normal Que después de estar tanto tiempo así con ella A la distancia Pues me he dado cuenta que realmente es algo natural ¿Sabes? Después de tanto tiempo Me he dado cuenta que es algo natural Y que no puedes trabarte por eso No tienes que trabarte por eso Básicamente Así que si alguien tiene una relación a distancia Y no está todo En todos los momentos está al 100% La otra persona Que sepan que es algo completamente normal Ya ves Los dos en la palma Perdiendo el control Sin nada que nos deje olvidar I don't wanna miss a thing no more Si tú quieres ir ahí yo voy Me recorro a medio mundo Entre todos Entre todos